Tu dime quien es, te dejaron el culo marcado baby No me retes si en la sien lo quiere bang bang No me retes si a los sensei crees lim shady Tengo de barras de reserva todo un albergue Hay tanta droga que ya no siento el ambiente Mi mente esta donde no esta toda esta gente Tu compit we all day were very fucking late babe Andamos sonando en tu barrio, maldita vida hardcore Como me trajo aquí, solo le pido a Dios, cuida mi family Si vuelvo a nacer, no me traigas aquí Llévame ese lugar, que vi cuando me fui Estoy capando mi fosa y tapando las nasales La fiesta se termina, cuando mi mente sale No intente copiar este estilo porque no le sale Nisten sale, no lo intente que no le sale He perdido la cabeza y me enloqueció el temor Streamor de nuestra secta, conocerán el dolor Ya, ya, me desperté de la maldición Stop, stop, ustedes no son competición Click, clack, en la cabeza de la imitación Fuck, fuck, soy como una puta infección Los veo matándose, se revuelcan como cerdos en el lodo Nos ven hacia arriba y no saben ni cómo Somos el éxodo, la nada y el todo Y escupo toxinas cada que rapeo como un dragón de comodo No me quiero despertar, salgo al punto a conectar La dosis hay que aumentar, no los quiero limitar Exorcismo similar, si comienzo a vomitar En lenguas a recitar, mi demonio va a gritar Llévenme, llévenme hasta la muerte Enciérrenme que ya estoy demente Y todos ustedes hoy están de suerte Por escuchar a la secta que los pervierte Entes vigilan en la esquina lo que se avecina Muchos temieron cuando vieron que íbamos pa' arriba Siento que se me sube el odio, corre la sativa De tantas pastas parcellana y siento la saliva Siempre he hecho lo que quiero, lo digo en serio A mis haters los admiro, no me río de ellos Intentaron alejarnos porque tienen miedo Baby, eso es lo de menos, yo quiero dinero He visto al diablo matar a los que me han traicionado Lo siento, es absurdo, no entienden de lo que les hablo Lo digo y me fumo otro gallo, lo oscuro siempre de mi lado Al cine me ensucio las manos No es broma, tontito, te aviso, no estamos jugando No es broma, te aviso, no estamos jugando Trimorte en la secta que siempre está al mando Te metes conmigo, una bala en tu cráneo No es broma, tontito, te aviso, no entienden de lo que les hablo